Es mi hija, mamá. Ay, ¿qué tontería estás diciendo? ¿Por qué no vas a jugar a tu recamara? Ninguna tontería, mamá. Helenita es mi hija. Y de Narda. Eso no es cierto. Esa mocosa no es tu hija. Esa mujer lo único que quiere es dinero. Narda está muerta, mamá. Y ahora Helenita solo me tiene. Pues te vas a hacer una prueba de ADN porque yo no acepto que esa mocosa sea tu hija y mucho menos que pongas en riesgo tus planes de matrimonio con Marión. ¡Y punto! Helenita. Mande. Hola, mi amor. Hola. ¿Está tu papi? No. Fue a recoger unos resultados de un estudio. Ay, ¿pancha? Tampoco. Fue a la tintorería. Pues qué bueno, mi amor, porque vine por ti. Te voy a llevar a un lugar que te va a encantar. ¿En serio? Sí. Quiero pasar una tarde de chicas. Espera, déjame le llamo a Pancha. No, 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 mi amor, no hace falta. Yo ya le avisé a tu papá. ¡Vamos! ¡Vamos! Entonces, ¿tenemos un acuerdo? No se preocupe de nada, señorita de la Garza. Cuente con mi absoluta discreción. Además, usted ha sido muy generosa con nosotros. Marion, ¿qué hacemos aquí? Vine a dejarte el lugar a donde perteneces, hermosa. A un orfanato. No voy a permitir que interfieras en mi relación. ¡Marion! 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 ¡Suéltame! 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 ¡Es mi hija, Pancha! ¡Helenita es mi hija! ¿Dónde está ella? Quiero darle la buena noticia. Hijo, Helenita no está. Debe estar aquí. Yo la dejé aquí en la casa. ¿Dónde está mi hija, Pancha? Cuando yo regrese de la tintorería, ya no estaba. Ay, mi amor. Pues es obvio que la niña escapó. Es imposible, ¿eh? Helenita no tiene a dónde va, es imposible que se haya escapado. Hijo, mira, yo apoyo lo que dice Mario. Seguramente escapó. Esa niña es como un animalito de la calle. No te expreses así de ella, mamá. Es mi hija. Y ella estaba feliz viviendo aquí conmigo, ¿eh? Mira, mi amor, a ver, yo entiendo que estés dolido, pero pues esto tarde o temprano iba a pasar. Es mejor que continuemos con nuestros planes. ¿Cómo me puedes pedir eso? No escuchaste lo que dije. ¡Es mi hija! Y aunque no lo fuera, yo la quiero. Y la buscaré hasta por debajo de las piedras, si es necesario. Mamita, te extraño mucho. Ahora me he quedado solita. Mamá Lopita, no me dejes, por favor. Virgencita, hazme el miragrito de tener una familia, un papá que me quiera y que no nos separemos nunca. Por favor, virgencita, dame un papá. Mi mamita ya está en el cielo y es una estrellotota. Pero ahora te pido tener un papito y vaya conmigo al jardín. Es que no encuentro a Elenita, Pancha. Ya fui a hospitales, a su escuela, a todas partes y no la encuentro. ¿Dónde podrá estar mi hija? Ay, no sé, patrón. Me siento muy culpable de haberla dejado sola. Pero ¿sabe qué? Yo no me trago ese cuento chino de que se escapó. No. Tienes razón. Voy a hablar con mi mamá. ¿Y esta Rosa? ¿Tú la pusiste aquí? No, patrón. A lo mejor fue Elenita. Tienes razón. Ten. Ponla en agua, por favor. Sí, la voy a poner en agua y se la voy a dejar a la virgencita que está en el pasillo. Ay. No, 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 no. No, 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 no. Hijo, qué desmejorado estás. ¿Dormiste? ¿Comiste bien? No. No he podido dormir pensando que Elenita está perdida. Deja ese asunto en paz. Viviste muchos años sin saber de ella. Ahora lo que tiene que preocuparte es Marion. la tienes muy descuidada. Mamá, esta es la primera vez que mi vida tiene sentido. Bueno, pero ahora te vas a casar con Marion y van a ser una familia juntos. Mamá, no entiendes. Elenita no es una cosa de la que uno se deshace cuando quiere. Es una hija. No la puedo ni quiero desamparar. Mamá. ¿Tú no sabes dónde está? No. Ok. Ya me voy. Hijo. ¿Qué? ¿Tú sabes dónde está? ¿Tú te la llevaste, mamá? No, no. Dime dónde está. No, yo no me la llevé. Se la llevó a Mario. ¿Qué? Mario. Mamá, ¿dónde está? ¡Contéstame, mamá! Mamá, ¿dónde está? ¡Está en el orfanato de Santa Rosa! Mi papá se olvidó de mí. Tú eres lo más importante para mí. El amor de mi vida. Si tú eres feliz, yo soy feliz. Y nunca olvides que yo estoy en tu corazón y tú estás en el mío. Yo fui muy feliz contigo, mamita. ¿Y qué haré a dónde fui feliz? Pero ¿cómo que no aparece? La buscamos por todos lados, señor. ¿En dónde la buscaron? En todos los lugares. Señor, por favor, señor. No puede pasar, señor. ¿Es usted la directora? Sí, yo soy la directora. ¿Dónde está Elenita? Elenita escapó. ¿Cómo que escapó? O me das a mi hija o la voy a buscar por todas partes. Tú eliges. Ya le dije que Elenita escapó. Por favor, llama a la policía y que activen la alerta Amber de inmediato. Sí, señora. Entonces es verdad. Mi hija no está. Así es. Por favor, ayúdeme recordando dónde puede estar con una amiguita, en algún lugar al que le gustaba ir, con un conocido. Clote. Tenía la esperanza de que mi hija estuviera aquí con usted. Pues no, no vino por aquí. A ver qué hacía mi Elenita en un orfanato. Bueno, es una historia muy larga de contar. Ahora, por favor, haga memoria. ¿Dónde puede estar Elenita? Ay, pues... Claro, ya sé dónde puede estar, en el jardín de los gnomos. Yo lo llevo. No se me vaya a perder. Vámonos, vámonos. Ey, ¿tú, niña? ¿Y tu mamá? Se murió. Ah, tú has de ser una huermanita. Ese uniforme yo le he visto. ¿Me vas a servir para pedir limona para mí? No. ¿Sí? Que no. ¡Cállate, mocosa! ¡Ey! ¡Para atrás! ¡Para atrás! Aléjate de mi hija, imbécil. Tranquil. ¡Ya! Ya, ya, tranquilo. Mi amor. ¿Estás bien? Sí. Ya pasó. Ya pasó. ¿Sí? Está bien. Ven. ¡Cuidado! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Despierta, papito! ¡Ayuda! ¡Despierta, papito! ¡Despierta, papito! ¡Ayuda, por favor, ayuda! ¡Despierta, papito! ¡Papito! ¡Auxilio! ¡Auxilio, ayuda, por favor! ¡Despierta, papito! ¡Despierta, papito! ¡Alguien, por favor, ayuda! ¡Despierta, papito! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Alguien que nos ayuda! ¡Hay un hombre herido! ¡Despierta! ¡Ayuda! Afortunadamente, el golpe que le dieron en la cabeza no pasó a mayores. Va a tomar analgésicos para el dolor. Mi amor, ahora sí ya nada ni nadie nos podrá separar porque tú eres mi hija. Yo siempre lo supe, que ese príncipe era mi papá. ¡Ahí viene! Estaba ha sido al hospital, ¿estás bien? Ay, mi amor, nos tenías muy angustiadas a tu mami y a mí. Lo que le hiciste a mi hija fue desalmado y cruel. Eres la peor persona que conozco. No me insultes. Entiéndeme, mi amor. Ella se interpuso en nuestra relación y no la quiere en nuestra vida. A la que no quiere en mi vida es a ti. No me quiero casar contigo. Y es más, no te quiero volver a ver. No, mi amor, tú no me puedes estar haciendo esto. Imagínate la escarnia social. ¡No me importa! Lárgate de mi casa. ¡Lárgate de mi casa! Estúpido. Hijo... Mamá, no. Por el momento a ti tampoco te quiero ver. Tú también quisiste separarme de mi hija. Para Edenarda, cuando me dijo que estaba embarazada, la corrí. Pensé que te iba a arruinar el futuro y yo quería lo mejor para ti. Espero que algún día puedas perdonarme. ¿Qué? Pero a ti y a mí... Nadie nunca nos va a separar. Y entonces, el príncipe y el dragón se hicieron amigos. Y vivieron para siempre felices en el jardín de los gnomos. ¡Qué bonito cuento! Y qué bonito es estar aquí contigo. ¿Dónde fuiste feliz con tu mamá? Y ahora lo seré contigo, papá. Así es, hija. Y ahora, como símbolo de nuestro amor, quiero darte esta medallita de la virgen de buena promesa de amor entre tu mamá y yo. Porque te amo. Tanto como la amé a ella. Gracias. Tú llegaste a cambiarme mi vida y te prometo que nada, ni nadie, nos va a volver a separar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y ya volveremos aquí. Al jardín de los gnomos. La vida te puede cambiar en un instante. Por eso debes aprovechar cada momento. No repares en cosas superficiales, sino en algo más profundo y sincero, como es el amor, el corazón y la esencia de las personas. La vida también te da grandes sorpresas y tu vida se puede llenar de alegría, de risas, de momentos inolvidables como la llegada de un hijo. Y si creías que tu vida estaba resuelta, puede ser que no. Que toda la magia ocurra como cuando estamos en el jardín de los gnomos. La vida también te da grandes sorpresas. La vida también te da grandes sorpresas. La vida también te da grandes sorpresas.